Mande, construir. Servidora, construir. Sí, buscar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¿Mande? ¿Servidora? ¿Plazme? ¿Construir? ¿Presta? ¿Cazar? ¿Sí? ¿Vol? ¿Cazar? ¿Servidora? ¿Mande? ¿Cazar? ¿Sí? ¿Degrado? ¿Sí? ¿Vol? ¿Mande? ¿Ahora? ¿Servidora? ¿Presta? ¿Plazme? ¿Cazar? ¿Presta? ¿Construir? ¿Cazar? ¿Cazar? ¿Sí? 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 ¿Cazar? ¿Mande? ¿Cazar? ¿Presta? ¿Buscar? ¿Presto? ¿Degrado? ¿Vol? ¿Construir? ¿Construir? ¿Servidora? ¿Buscar? ¿Buscar? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Escavar? ¿Mande? ¿Cazar? ¿Presta? ¿Cazar? ¿Sí? ¿Cazar? ¿Sí? ¿Cazar? Cazar, plazme. Voy. Excavar. Sí, servidora. Talar, presta. Buscar. Sí, talar. Presta. Mande. Buscar. Servidora. Prestalar. Talar. Mande. Talar. Excavar. Sí. Talar. Buscar. Servidora. Construir. Mande. Construir. Mande. Construir. Enemies. Sighted. Servidor. Degrado. Servidora. Presto. Buscar. Sí. Buscar. Construir. Sí. Buscar. Buscar. Sighted. Mande. Talar. Vale. Servidora. 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 Construir. Construir. Buscar. Presta. Buscar. Buscar. Sí. Construir. Buscar. Sighted. Servidor. Sí. Sí. Construir. Presto. Construir. Sí. Buscar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buscar! ¡Excavar! ¡Buscar! ¡Construir! ¡Servidor! ¡Buscar! ¡Construir! ¡Buscar! 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 ¡Construir! ¡Las une hechů! Construir. Presta, talar, talar. Presta, talar. Presta, talar, talar. Construir. Construir. Sí. Construir. Presto, degrado. Escabar. Sí. Construir. Ahora. 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 Degrado. Presto. Plasma. Servidor. Servidora. Presto. Excavar. Servidor. Presta. Construir. 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 Excavar. Excavar. Construir. Ella. Escabar. Excavar. Sí. Degrado. Sí. 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 Ahora, voy a construir. Voy a excavar. Presta. Voy a construir. Voy a construir. Voy a construir. 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 ¿Dónde? Construir. 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 Talar. Construir. 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 ¡Plazme! ¡Shh! ¡Construir! ¡Sí! ¡Construir! ¡Sí! ¡Talar! ¡Shh! 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 ¡Mande! ¡Construir! ¡Presta! ¡Construir! ¡Servidor! ¡Presta! ¡Mande! ¡Construir! ¡Shh! ¡Adiós! C ¡Mande! ¡Construir! ¡Construir! ¡Sí! Ahora, vol, talar, mande, servidora, construir, construir, servidor, si, presta, si, servidora, mande, talar, presta, servidora, mande, excavar, construir, construir, excavar, si, excavar, mande, plasme, degrado, agora, construir, presto, construir, plasme, construir, servidor, si, construir, 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 ¡Presto! ¡Construir! ¡Sí! ¡Construir! 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 ¡Servidor! ¿Servidor? ¡Sí! ¡Agora! ¡Construir! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Escabar! ¡Construir! 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 ¡Escabar! ¡Presto! ¡Degrado! ¡Servidor! ¡Escabar! ¡Construir! ¡Construir! ¡Escabar! ¡Mande! ¡Celera! ¡Construir! ¡Presto! ¡Construir! ¡Voy! ¡Sí! ¡Construir! 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 ¡Voy! ¡Mande! ¡Presto! ¡Presto! ¡Agora! ¡Servidora! ¡No! ¡Sí! ¡Presto! ¡Señador! ¡Ahora! ¡Presto! ¡Presto! ¡Sí! ¡Remande! ¡Sí! ¡Servidora! ¡Remandar! ¡Presto! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Replicar! ¡Mande! 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 ¡Voy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Presto! ¡Ey! ¡Shh! ¡Sí! ¡Remandar! ¡Sí! ¡Mande! ¡Ahora! ¡Mande! ¡Ahora! ¡Mande! ¡Mande! ¡Servidor! ¡Escabar! ¡Escabar! ¡Servidor! ¡Servidora! ¡Alar! ¡Presto! ¡A ello! ¡Voy! ¡Sí! ¡Presto! ¡Construir! ¡Vala! ¡Construir! ¡Servidora! ¡Voy! ¡Construir! ¡Sí! ¡Lazme! ¡Construir! ¡Ahora! ¡Santiago! ¡Venga! ¡Sí! ¡Guerra! 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 Sí. No, 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 no. No, 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 no.